¡Suscríbete al canal! 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 En estas hermosas playas se creará el primer desarrollo de agroturismo sustentable de la costa alegre jalisciense y de México. Su sustentabilidad se apoya en los tres siguientes puntos, el rescate y respeto al medio ambiente, la inclusión de la comunidad local en el proyecto y la rentabilidad que implica el retorno competitivo de la inversión. Con lo que se permitirá que el proyecto sea un éxito creciente y de larga duración, que será fuente de trabajo y satisfacciones para los residentes y los visitantes durante muchas generaciones. Continuemos de mano de nuestra amiga Paloma del Río, conociendo el hermoso municipio de Tomatlán, Jalisco. Amigos, vean qué hermosa vista, qué maravilla el airecito, todo sobre todo riquísimo compartiendo con ustedes, porque aquí ahorita me encuentro con la licenciada Arely Rodríguez, que es la directora de turismo de Tomatlán. Ahorita nos encontramos en una localidad que se llama Cruz de Loreto, que pertenece a Tomatlán, y esta es una playa maravillosa, bueno, de las tantas que hay, que se llama Peñitas de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos aquí a Peñitas de San Carlos, Arely? Pues viniendo de Puerto Vallarta, por la carretera 200 también, se encuentra la localidad de Cruz de Loreto, a mano izquierda, alrededor de unos 40, 50 minutos más o menos. Sí, estamos. Y realmente, amigos, vale la pena que vengan y disfruten, porque en lo que uno cruza, está viendo paisajes lindísimos, y aparte llegas y está todo así como lleno de plantas o alguna localidad, llegas y ves el mar, es una maravilla. Pero Tomatlán tiene muchísimas, muchísimas playas más, ¿cuáles son las otras que nos puedes invitar a que las conozcamos? Así es, Paloma, está Playa El Chorro, el playón de Mismaloya, Majaguas, es una playa también, es muy bonita, muy popular aquí en Tomatlán, ya que también en ella se hace, los campamentos tortugueros son muy famosos ahí, perdón, perdón, hay campamentos tortugueros, pero también la gente va a acampar. Claro, así es. Sí, pues básicamente Arely es acampar porque, bueno, uno hace contacto directo con la naturaleza, porque los hoteles están en Tomatlán, pero realmente uno viene aquí a acampar, a asar el pescadito, están los pescadores cazando, de veras, no saben, no cazando, no, mira ya, no cazando, me hizo agua la boca, más bien pescando los ostiones riquísimos, frescos, que nos comimos hace ratito, y entonces, bueno, pues te la pasas muy bien, estás muy contenta, muy a gusto. Es muy importante que por favor tomen en cuenta que tengan limpio el lugar a donde visiten, siempre carguen una bolsa, pongan la basura en su lugar y se la llevan y la tiran, porque aquí son lugares vírgenes, amigos, aquí no crean que está la hotelería, todo lo que da, hay un montón de gente, no, realmente haces un turismo ecológico, un turismo familiar y vacaciones con un contacto increíble con la naturaleza. De hecho, Tomatlán tiene un eslogan, a ver, dinos. Así es, Tomatlán es el corazón de la Costa Alegre de Jalisco, invitamos a todos los televidentes para que vengan a conocerlos, no se van a arrepentir, y pues, los esperamos. Y sobre todo, miren, hemos visto ballenas, delfines, besan los pescadores, pescando infinidad de peces y sobre todo compartiendo y degustando y disfrutando con la familia. Amigos, si tienen ganas, si tienen la oportunidad de salir de la monotonía, de conocer este lugar tan hermoso, visiten la página de internet, allí aparece en pantalla y también los teléfonos donde les pueden dar informes y sobre todo, que le pueden dar informes, darse la oportunidad de disfrutar, de compartir y de disfrutar con la familia y de salir de la monotonía, como comentamos, y sobre todo, esplayarse en esta playa maravillosa. Y sobre todo, agarrar la familia, las maletas, salir de la monotonía e irse a vivir la aventura en Jalisco. ¿Por qué? Porque Jalisco es México. ¿Quieres compartirles alguna otra cosa a nuestros amigos? Pues, reiterarles la invitación, Tomatlán, además de sus playas vírgenes, está también la Presa Cajón de Peñas, tenemos pintura rupestre, pintura única en Mesomérica también. Tenemos rica gastronomía, tradiciones, mujeres bonitas en Tomatlán, hombres guapos, de todo y para todos. Y precisamente, amigos, ahorita que estás diciendo de todo y para todos y todo lo que podemos encontrar, déjenme comentarles algo. Quiero que ahorita vean una cápsula que les tenemos. Tomatlán realmente está listo y fresco para aquellas personas inversionistas que tengan ganas de invertir su dinero, su economía, en lugares buenos, bonitos, que realmente aman y respetan la ecología. Yo quiero que se chequen esto, ahí van a aparecer los informes y los datos, para que también se dé un clavadito a esta parte de la Costa Alegre, que realmente vale la pena, que usted y toda su familia la exploren y la disfruten. Nosotros continuamos, soy Paloma del Río, Arely, muchísimas gracias y chéquense esta capsulita. En el corazón de Costa Alegre, Jalisco, encontramos esta propiedad ubicada en el estero del Chorro, en la gloria municipio de Tomatlán. Una real joya geográfica de 32 hectáreas para un desarrollo ecoturístico con concesión de playa, con títulos para planta de tratamiento de agua, para perforar pozo, con curvas de niveles de 5, 10 y 15 metros sobre el nivel del mar y con título de estero. Para cualquier duda o informe, llámanos al teléfono 3336-622325 o escríbenos al correo electrónico jurídico-17-hotmail.com. Amigos de Jalisco Turístico, nosotros seguimos en Tomatlán y ahorita nos encontramos aquí en el estero de Majaguas y allá atrás está la playa Majaguas que uno solamente puede llegar por una panga que va a venir por nosotros. Así que la aventura pues se sigue viviendo aquí en Tomatlán y realmente vale la pena que usted y toda su familia se dé la oportunidad, disfrute, viva la aventura. Y mire qué bonito lugar, el solecito y aquí estoy con nuestra amiga la licenciada Arely. Arely pues estamos realmente muy cerquita de Tomatlán, estamos contando que es 18 kilómetros. Sí, sí, 18 kilómetros de la cabecera municipal hacia la playa Majaguas. De hecho creo que es la playa más cerquita que tiene Tomatlán. Sí, sí, esa es la más cercana, la cabecera municipal. Y muy concurrida porque aquí lo divertido y lo a gusto es que uno agarra también divertido porque bueno, agarra la panguita y de la panguita ya te vas allá a la playa que está divina. Y ya que lleguemos allá, pues allá platicamos y allá mostramos qué más cosas tiene esta playa hermosa de Majaguas. Muchísimas gracias licenciada. Nosotros continuamos, recuerden que Jalisco es México y síganos acompañando en esta nueva aventura. ¡Vámonos a Majaguas! Amigos, ya llegamos aquí a Playa Majaguas después de ese paseo riquísimo y lindísimo, disfrutando el estero. Y ya estamos aquí en Majaguas que es una de las playas más visitadas por los tomatlenses y esperemos que a un futuro las más visitadas de todos ustedes. Porque realmente, miren nomás qué paraíso, vale la pena que se den un chapuzón porque está esto maravilloso de ensueño y paradisiaco. Y para compartir con nosotros, pues qué más podemos hacer o qué compartimos aquí en Playa Majaguas. Está la licenciada Arely, que es la directora de turismo de Tomatlán. Arely, qué bonito yo. Oye, no hayo ni a cuál irle. Qué playas tan maravillosas, tan bonitas. Y sobre todo me estás diciendo, bueno, este está muy cerquita de Tomatlán. Ahorita nos comentas más o menos a cuánto. Y sobre todo la aventura de subirte a La Panguita, llegar. Hay muchísimas cosas. El Campamento Tortuguero, platícanos tú, por favor. Así es, Paloma. Es la playa más cercana a la cabecera municipal de Tomatlán. Que es Tomatlán, perdón. Son prácticamente 18 kilómetros. El Campamento Tortuguero, que es uno de los más grandes del estado de Jalisco. ¿Qué te puedo decir? Aquí los tomatlenses vienen, acampan y disfrutan de este paraíso. Es que de veras que está impresionante. Y sobre todo, ¿sabes qué me estabas comentando? Que en Semana Santa esto se pone. Pero bueno, independientemente de Semana Santa y todo, pues queremos hacerles y reiterarles la invitación a todos nuestros amigos que ven Jalisco Turístico por internet, en Sky, en el 144. A todos nuestros hijos ausentes que se mueren por un pedacito de su México lindo y querido y sobre todo aquí de venir a Tomatlán. Vale la pena, de veras, esto está maravilloso. Esta playa está picadona, eh, aclaramos. Esto es para pesca y surfos, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, bueno, está el oleaje mar abierto, pero ven ballenas, ven tortugas. Y bueno, pues es la maravilla del turismo ecológico y de poder compartir con usted y con toda su familia este lugar tan hermoso. Pero reiterarles, por favor, la invitación, Arely, para que vengan y nos conozcan. Así es, pues invitarles al municipio de Tomatlán. Tiene playas hermosas como esta. No se van a arrepentir y los esperamos. Eso. Si quieren alguna información, amigos, ahí en pantalla aparece la página de internet y también los teléfonos para que programen su día y vengan y disfruten de esta hermosa playa como es Playa Majaguas, aquí en Tomatlán, Jalisco. Los esperamos nosotros. Continuamos. Recuerden que Jalisco es México. Gracias. Jalisco es el estado emblemático de México. Es un orgullo ser jalisciense. Dale la mano al turista. Grupo Ibiza. Atención, Jardines del Bosque. Atención, Jardines del Bosque. Goin tiene el mejor surtido en abarrotes, botanas y licores para ambientar sus fiestas y reuniones. Los mejores precios. Abierto 24 horas de miércoles a sábado. Goin, un concepto diferente en arcos y constelación. En Jardines del Bosque. Junto a la vía. Recuerde, junto a la vía. Con la presencia durante 25 años que respaldan la Expo Guadalajara, este recinto sigue creciendo, renovándose y evolucionando, logrando así posicionar a Guadalajara como el destino más importante del turismo de reuniones y negocios. Expo Guadalajara, celebrando orgullosamente sus primeros 25 años. Estrena tu departamento en la zona más céntrica de Guadalajara, a solo 4 cuadras de la Minerva, en la colonia Jardines del Bosque, departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, estacionamiento privado, excelente ubicación, elevador y los mejores acabados. Desde 1.350.000 pesos. Aprovecha la preventa y apártalo ya. Jalisco es el estado emblemático de México. Es un orgullo ser jalisciense. Dale la mano al turista. Grupo Ibiza. Amigos de Jalisco Turístico, seguimos aquí en Tomatlán. Y bueno, Tomatlán tiene muchísimas cosas hermosas, playa, gastronomía, pero también cultura. Y aquí estoy con Francisco Javier Uribe, que es el director de la Casa de la Cultura, y nos está platicando muchísimas cosas hermosas que tiene culturalmente, hablando Tomatlán. ¿Qué nos ofrece Tomatlán en la cultura? Bueno, muchísimas cosas. Realmente, Tomatlán hace 10 años retomó la actividad cultural, y gracias a las autoridades municipales y a la ciudadanía que se involucró, eso es parte de un gran esfuerzo colectivo. Iniciamos con un grupo folclórico, entonces era un grupito folclórico, una rondalla, y bueno, en ese sentido se fue despertando el amor por la música y por la danza. Hace aproximadamente 4 años, también una expresidenta municipal prometió en campaña que iba a dotar de una banda sinfónica al pueblo, y de ahí nos agarramos nosotros. Entonces, poco le apostaban a que la banda sinfónica tuviera éxito, sin embargo, a los 8 meses estábamos en Guayaquil, Ecuador, con el proyecto más joven de la República Mexicana y más exitoso. Representando a Jalisco, y también a México, de Tomatlán para el mundo. Y luego viene lo del ballet folclórico, que también ha sido y nos ha representado en diferentes lugares. Sí, del ballet la inquietud, dijimos, nosotros tenemos un gigante enorme y digno de reconocerlo en Puerto Vallarta con el ballet Xutla, con una trayectoria de más de 10 años en ese entonces, entonces nosotros no vamos a trascender si no le ponemos originalidad al ballet. ¿Qué vamos a hacer? Rescatar nuestras tradiciones. Nos fuimos con la fiesta de Santo Santiago, una fiesta con las carreras de caballos, con los bailes, los zones que se bailaban en tarima, con un vaso de raicilla en la cabeza, y los hombres con las dagas del mineral del cuale, que mostraban la destreza, pues para presumir con las damas, y todo lo que se armaba entre los pleitos por las damas y todo eso, lo plasmamos y nos fuimos a Guadalajara a las fiestas de octubre a presentar con los cantos de la procesión, con las lámparas de la procesión, todo eso lo plasmamos y nos trajimos la primera medalla de oro, premio Rafael Samarripa. Eso es importantísimo, y ahorita que estamos hablando de las tradiciones y de lo que se puede encontrar aquí, aparte bueno de la artesanía, que nos diga brevemente artesanía, también es la raicilla, aquí dicen que si uno no viene y toma raicilla, pues no vino. Exactamente, la raicilla se sigue haciendo artesanalmente, se hacen las tabernas con todos los utensilios, utensilios, que desde hace muchísimos años se fabrica, por lo tanto pues ese es un vino pues que no tiene químicos, no sabe ser químicos, es natural, aquí hay personas en Matlán que todas hubieran tomado raicilla y ahí están. Conjevos, oiga y aparte de artesanía, ¿qué podemos encontrar aquí en Tomatlán? Se fabrican sillas de montar, muebles de madera, de una madera muy especial, que aquí comúnmente se llama Barcino, que es Tampisirán. Muchísimas gracias, felicidades por tu hermosa labor y ya saben amigos de Jalisco Turístico, dense la vuelta, dense la oportunidad de conocer Tomatlán, este lugar maravilloso que los está esperando usted, toda su familia, con los brazos abiertos. Recuerden que Jalisco es México y nosotros continuamos. Gracias Francisco. Gracias a ustedes. En este bello municipio nos encontramos con Sierra Vallarta, un desarrollo en el área llamada Las Nubes, en donde se pretende aterrizar actividades de montaña, tales como el campismo y el senderismo, tener área de acampar, tirolesa, paseos en cuatrimotos y a caballo. Se practicará el agroturismo para la misma sustentabilidad y suministro del desarrollo, y lo primordial sería el hospedaje. Así como en Las Brisas, en Playa Peñitas, esta área de playa se puede utilizar para deportes acuáticos, tales como snorkel, buceo, pesca deportiva, y en la arena, fútbol, voleibol, polo, golf, entre muchos otros. Aquí mismo habrá construcciones ecológicas, realizando el agroturismo, y una UMA, Unidad de Manejo Silvestre de Animales, para que puedan vivir dentro del desarrollo. Acompáñenos a seguir descubriendo lo bello que es Tomatlán. Amigos de Jalisco Turístico, y nosotros seguimos contemplando y viviendo esta gran aventura aquí, en Tomatlán, y estoy impactada. Quiero que vean qué maravilla. Estamos en la presa Cajón de Peñas, que pertenece al municipio de Tomatlán. ¡Qué bárbaro! ¡Qué aventura! Oigan, esto es extremo. Si vienen, por favor, no hagan esto como yo, ¿eh? Se traen unos zapatitos bajitos, porque realmente esto es un turismo ecológico, un turismo extremo, porque aparte, bueno, tiene muchísimas cosas. Arely, qué maravilla. Platícanos un poquito de la presa, que antes era un pueblito, a cuánto estamos, cuánto agua tiene aquí, porque son kilómetros de agua, y pues maravillosamente bien cuidada. La verdad, ustedes sí están muy comprometidos con la naturaleza, respetándola sobre todo. Platícanos, Arely, por favor. Así es, Paloma. La presa Cajón de Peñas se encuentra ubicada a media hora de la cabecera municipal Tomatlán. Tiene una extensión de 18 kilómetros aproximadamente, una capacidad de 776 millones de metros cúbicos, la segunda más grande del estado de Jalisco, y pues está hermosa. Está divina. Aparte me comentabas que aquí era antes un pueblito, lo que era el viejo... Sí, así es, viejo Santiago, así es. De hecho, el pueblito se reubicó en otro... En otro terreno. Sí, en otro lado, y pues se le dio el nombre de la presa Cajón de Peñas. Aquí en la presa estamos viendo que hay diferentes, por ejemplo, si alguien se quiere venir a acampar, hay diferentes islitas maravillosas, hay mucha vegetación, mucha fauna, y sobre todo tienen restaurancitos, cabañitas. Así es, tenemos cabañas, está un hotelito aquí muy precioso también, si te quieres venir a acampar igual al río, también muy precioso. También está una cascada muy hermosa, también tenemos petrograbados por la orilla de la presa, perdón. Reitérale la invitación, por favor, Arely, a nuestros amigos de Jalisco Turístico, para que vengan y visiten Tomatlán, y sobre todo también esta presa maravillosa, que es otra de las atractivas, atractivos turísticos, y los atractivos hermosísimos que tiene Tomatlán. Sí, a todos nuestros televidentes, la invitación sigue abierta para que nos visiten, para que visiten este preciso municipio, y pues presa Cajón de Peñas, que está increíble. La verdad que sí, ahí aparece la página de internet, los teléfonos para que usted y toda su familia hablen, se echen un chapuzón, y vengan y vivan esta aventura con nosotros aquí, en Tomatlán, Jalisco. Los está esperando a usted y a toda su familia, con los brazos abiertos. Recuerden que Jalisco es México, y nosotros continuamos. Muchas gracias, Arely. Gracias, Joel, por el viaje. Bye. Cabe mencionar que este bello municipio, próximamente contará con el servicio de Aeropuerto Internacional, ubicado entre las localidades de José María Morelos, y Campo Acosta, cerca del desarrollo agroturístico de Chalacatepec. Continuemos conociendo el bello municipio de Tomatlán, Jalisco, al lado de nuestra amiga Paloma del Río. Amigos, ¿cómo están? Ahorita solamente estamos aquí disfrutando de esta gastronomía riquísima que tiene Tomatlán. Aquí estamos en el Cajón de Peñas, una presa maravillosa y divina, y bueno, ya vamos a comer. Ya es hora de preguntarle a nuestra amiga, la licenciada Arely, pues, ¿qué nos ofrece gastronómicamente? Hablando, Tomatlán. Sí, Paloma, tenemos los chacales al ajo, al ajillo, lovina al ajillo, la lovina en callito, camarones a la diabla, por allá el natural, ceviche de tilapia molido, y pues, los chacales en callito. Así es. No, 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 es que aquí déjenme decirles, amigos, que los chacales son la onda, porque aparte, bueno, hacen una, en diferentes al ajo, a la diabla, naturales, con cebolla, sin cebolla, con chilito, sin chilito, hay diferentes platillos y todos riquísimos y súper frescos, porque son directamente de aquí de la presa. Sí, así es, aquí los pescadores los sacan, fresquecitos, bueno, igual y comida mexicana también, tenemos que enchiladas, este, pozole, taquitos, sí, así es. Todo lo que quieran, aquí, la verdad, y aparte también tienen, por ejemplo, todo lo que son las frutas, me estabas diciendo, los plátanos, la sandía. Sí, sí, así es, piñas, papayas, somos grandes productores en agricultura, en gente, muchos cítricos, limones, este, todo, todo, todo fresquecitos, tiene todo. Exactamente. Y también, para que se le baje la comida, está la raicilla. Sí, las hace el chilpete también. Muy tradicional en Tomatlan. Sí, sí, sí. Y sobre todo, este, bueno, todo con medida, pero riquísimo todo, muchísimas gracias, muchas gracias al restaurante que nos preparó todos estos platillos, y gracias a ti, y a todo el municipio que se ha portado lindísimos con nosotros, este, Panchito que lo hemos traído de arriba para abajo, y a todos de veras que han cooperado muchísimo, y nos han chiqueado mucho, así que bueno, nosotros vamos a degustar los platillos, así que si usted y toda su familia quiere conocer algo diferente, y probar algo riquísimo como son los chacales que son mis preferidos, aquí Tomatlan tiene eso y más para ustedes. Ahí está la página de internet, los teléfonos visiten y sobre todo conozcan Jalisco, su Jalisco, ¿por qué? Porque Jalisco es México. Muchas gracias Arely, y nosotros continuamos. Lo invitamos a conocer las maravillas de este hermoso estado, recorra y descubra con nosotros, sus ciudades y pueblos llenos de tradición, la belleza de sus playas, lagos y montañas, y todo lo que encierra el incomparable estado de Jalisco. Conozca Jalisco Turístico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!